Mira lo diferentes que son nuestros destinos. Yo me creo, tú te vas. Sin embargo, nos amamos. Vivimos sin humanos y lejos de ellos. Y nos parecemos. Me dicen que somos flores amas. Pero el aire te lleva y la tierra me cabe. Me dicen que somos flores amas. Me dicen que somos flores amas. Me dicen que somos flores amas. De la mano de la diva del imperio Un paseo sentimental Volando como colibis Como mariposas en flor Contemplando el mar Recordando a Cloris A Giovanni Y a otros amantes del sombrero O sin él Finalizaremos pues Como todo evento Con un himno El himno al amor El himno al amor El himno al amor No te asombre si te digo lo que fuiste Una ingrata con mi corazón Porque el fuego Con tus lindos ojos Con un himno al amor Con un himno al camino Con un himno al amor No te asombre si te digo lo que fuiste